Somos los frutos del Padre, frutos de la luz y de amor, corazones llenos con bondad y verdad. Nos sacamos de ser frutos del Padre, alabamos el gran amor del Padre, somos los frutos del Padre, frutos de la luz y de amor, corazones llenos con bondad y verdad. Nos sacamos de ser frutos del Padre, alabamos el gran amor del Padre, es el gran amor del Señor que me ha cambiado. Nos guió el pastor siempre en la verdad, somos frutos del cielo, frutos del gozo, con una gran sonrisa el Padre nos ve. Nos guió el pastor siempre en la verdad, somos frutos del cielo, frutos del gozo, con una gran sonrisa el Padre nos ve. Somos los frutos del Padre, frutos de la luz y de amor, corazones llenos con bondad y verdad. Nos sacamos de ser frutos del Padre, alabamos el gran amor del Padre.